La propuesta es una propuesta parecida al año pasado, a la vez pasada que estuve aquí y se trata de hacer unos cursos que hago de danza española, de danza estilizada y flamenco y esta vez también vamos a acompañar a la compañía, al ballet Diquela, que dirige Marcela en un espectáculo aquí en el Bar Cervantes, aquí en Firmat. Así que daremos unas clases, unos cursos y también bailaremos. Ah, o sea, ¿eso no lo teníamos? ¿Vas a bailar también? Eso es, sí. Bien, eso es una novedad, por lo menos, ¿qué será esta noche? Sí, será esta noche a las 9 y media de la noche en el Bar Cervantes y nada, espero que venga todo el mundo que quiera acompañarnos. ¿Te resulta grato llegar a la Argentina? Ya lo habíamos hablado la vez pasada, pero cuando uno vuelve y regresa sabe hasta inclusive que hay asado. Sí, sí. A ver, es un país que me encanta, es un país que me gusta visitar y que lo hago asiduamente desde hace unos años y estoy siempre encantado de volver y encantado de volver aquí a Firmat. Y con un contraste bueno, porque te toca estar en Buenos Aires, que es una ciudad más importante de Argentina, pero recorrer estos lugares que son diferentes. Sí, he ido a lugares más en el norte, en Buenos Aires, como dices, y siempre en Santa Fe me siento muy bien. Paso también temporadas en Rosario y siempre con Marcela tenemos muy buena relación y siempre que me invita intento venir. Gracias por ver el video.